Música Bueno, que bueno que están aquí y que bueno que nosotros estamos arriba del escenario La verdad, las desventajas de decirla y las ventajas de ocultarla, se llama esta obra y es una comedia que tiene que ver con personajes enredados en su vida como cualquiera de nosotros y que no enfrentan la verdad con verdad no enfrentan con una mentira que se vuelve su verdad y ese es su enredo, es una reflexión sobre por qué los seres humanos no queremos decir la verdad y en ese sentido es un reflejo de cómo es nuestra sociedad occidental Yo les voy a leer rápidamente, pero es una nota que los va a confundir seguramente más que aclararles pero a manera de tratar de entender de qué hablamos en esta obra decimos ¿Queremos los seres humanos realmente saber la verdad? La mentira es redonda porque la inventamos, la moldeamos la construimos a nuestra conveniencia la pulimos, la redondeamos es perfecta tan perfecta que acabamos creyéndola Nuestra sociedad tiene fundamento en la verdad nuestros gobernantes gobiernan con la verdad nos dicen la verdad nosotros le decimos siempre la verdad por ejemplo a nuestros hijos a nuestras parejas no es verdad que tantas veces para, por ejemplo, conseguir un trabajo o una noche de amor mentimos cuando queremos enamorar a alguien le contamos quiénes somos en verdad no es la verdad acaso una convención basada en una mentira esta obra de teatro trata de personas que mienten o que inventan una verdad que no lo es y que se vuelve la verdad aunque es una mentira o sea, trata de personas que dicen la verdad aunque creen que la ocultan que no la dicen aunque no diciéndola la están diciendo o sea una verdad que es una mentira que es la verdad esa es nuestra obra El poder estar como actor abordando este tipo de personajes y este tipo de proyectos porque nos están hablando de nosotros como seres humanos lo que es la humanidad misma yo creo que desde que existe la humanidad ya empezamos es un gran ejercicio tenemos que decir mentiras y tenemos que decir verdades porque nos tenemos que defender de todo y de nada y hoy en día como están las cosas pues yo creo que digo me entenderán perfectamente como está el mundo cada vez está más de cabeza y cada vez está más más llenos de mentiras y más llenos de verdades y van ganando una percepción muy personal más las mentiras que las verdades y hay muchas canciones no miénteme como siempre hay muchos corridos la historia misma está plagada de verdades y de mentiras entonces es algo que ¿por qué la tienen que ver la gente que nos va a acompañar el público que nos va a acompañar aquí en esta breve temporada que vamos a estar en el teatro todos los viernes, sábados y domingos porque vamos a hablar de ustedes vamos a hablar de cuatro personajes aquí arriba les vamos a contar de cómo el público como en su día a día ha dicho alguna verdad o ha dicho alguna mentira y entonces ahí es donde va a haber una como decimos nosotros se van a espejear con los personajes y eso va a ser lo divertido porque es como cuando alguien muy cercano a nosotros o no se llega a caer por ejemplo y nos reímos unos a lo mejor se rían de burla pero otros nos reiremos por ejemplo de nervio entonces esa risa de nervio es la que aquí por ejemplo vamos a arrancarles a todos los que nos hagan favor de venir a verlos entonces es algo muy divertido algo muy revelador y te digo y no es así tampoco en un rollo así muy filosófico ni psicológico ni mucho menos no, no se esperen eso es algo muy cotidiano son dos parejas nos van a contar les vamos a contar su día a día y como nos vamos a ir enredando se va haciendo esa bola de nieve cada vez más grande cada vez más grande y entonces el espectador cuando se ve así espejeado y va a decir putez Camillo a mi me pasó eso yo claro que también dije esa verdad esa mentira y a ver entonces como este personaje cualquiera de los cuatro como va a salir de esa a ver a ver como va a salir de esa entonces eso también ahí entra ya lo divertido y por eso no no dejen de verlo en lo personal estoy muy contenta de compartir con estos compañeros en la producción dirección y en el escenario a mi lo que más me conmueve de esta obra es que los personajes no son ni buenos ni malos sino simplemente están tratando de sobrevivir y de crear unas realidades para al final hacer lo que todos hacemos en la vida que es intentar ser lo más felices que podemos ser y llenar ese vacío que de repente tenemos más allá de que tengamos muchas cosas solucionadas en nuestra vida vamos sintiendo que nos falta algo y nos falta algo y de repente es el amor o el enamoramiento el que nos llena ese vacío así que estos personajes están en ese intento en el intento de ser felices que es al final para lo que estamos en la vida aquí así que espero que vengan que se diviertan con nosotros y sobre todo que se conmuevan con nosotros y las historias de estos personajes nadie sabía ¿por qué le dijiste? es la verdad y la mentira como lo dijimos hace rato claro que nuestro matrimonio también ha tenido mentiras también han habido verdades verdades felices verdades dolorosas y verdades de todas como es la vida misma como decía Gaby o sea uno va en el día a día para ser feliz y entonces pues vas vas pasando por ciertas cosas a lo mejor nada más no dices la verdad nada más la ocultas ¿no? porque tampoco hay que decir todo hay que saber cómo manejar las cosas y con trabajar con Eduardo para mí es maravilloso ya es la tercera obra de teatro que yo hago con él y me encanta es muy buen compañero no me ha vuelto a tocar de compañero en una novela entonces en teatro ya es la tercera vez y como es el mejor compañero que existe entonces agradezco tenerlo de compañero otra vez sí es un agasaje eso nos lo preguntan mucho sobre todo que yo creo que a todos nuestros compañeros cuando somos llevamos a una relación somos pareja estamos casados ¿qué se siente? ¿es padre o no es padre? ¿trabajar con tu esposo o con tu esposa? y mi respuesta es muy sencilla digo si te llevas bien es un agasajo si no te llevas bien es un infierno pero entonces si agasajo es un infierno lo que sí somos es que somos profesionales entonces obviamente en nuestro día a día tenemos problemas y a veces vamos a y tenemos muchos hijos entonces esos hacen más problemas entonces y tenemos una vida allá afuera también más allá de ser artistas entonces hay que hacer una diferencia hay que dejar esos problemas afuera porque lo que están viviendo nuestros personajes aquí arriba en cada noche que vamos a estar presentándoles esta hermosa obra pues no tiene que ver a ninguno de ellos con los problemas que están viviendo Mayrin y Eduardo entonces por eso digo hay que ser profesionales y por eso hay que hacer muy bien la división precisamente para no traer los problemas en casa aquí al teatro eso es algo que hemos logrado Mayrin y yo ya llevamos algunos ayeres en esto no somos nuevos entonces bueno pues ahí nos hemos ido adaptando y mira hasta el día de hoy como decía Mayrin pues ya la tercera puesta en escena en que estamos juntos entonces quiere decir que pues ahí vamos no lo hemos logrado con todas nuestras verdades y mentiras por supuesto que sí las ha habido claro que las ha habido yo no se las voy a venir a contar aquí a todos ustedes cuáles han sido mis verdades ni mucho menos mis mentiras verdad eso es algo que me voy a llevar a la tumba pero este pero es un agasado por supuesto que es un agasado trabajar con con mi esposa aquí no nada que ver con Swinger aquí somos parejas con ética con moral pero aquí no hay Swinger aquí todo es con puras verdades y mentiras exacto Gabi y Lalo son pareja y luego Rodrigo y Mayrin son pareja y todos son pareja a la vez en el otro sitio entonces justo la verdad que se dicen estas dos parejas reales con estas dos parejas por la tardecita noche y el chiste es que el personaje va a ir descubriendo estos enredos que existen entre ellos conocimiento y mi agradecimiento a Claudio de que él está tomando la batuta todo el riesgo de esta puesta en escena pues es de él entonces pues bueno por ahora sí que muchas gracias mi Claudio no